El lori de casco negro y pecho rojo es originario de la costa sur de Nueva Guinea. Consume polen, néctar, frutas e insectos. Pertenecen a los loris de gran tamaño, llegan a pesar hasta 250 gramos. La parte superior de la cabeza es de color negro, pecho rojo y vientre azul. Además, presenta amarillo en la parte dorsal de sus alas. Sus poblaciones en la naturaleza están en declive. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Envase. Loro Parque Animal Envase Loro Parque Tal disagreed por barques Sadly灣 agregados y